¡Muy buenas a todos chavales! Aquí Katsura, bienvenidos al gremio de las sombras, vamos a hacer la siguiente misión. Tenemos que llegar a este punto y abrir la puertecita y nos estarán esperando dentro. ¡Me han robado! ¡Uff! ¡Vamos a pagar el país! ¡Esto es un rato de mierda! ¿Y a dónde vas? ¡A recuperar lo que me pertenece! Límite de tiempo en conflicto abierto, 15 segundos. Límite de pérdida de salud de Chapol, 33. Y lo otro... Ejecuta asesinatos de perfil bajo. ¡Oh! ¡Ruñade! ¡Me dejaré la cara como tu cazaca! Vale. Aquí tenemos un canadiense un pelín cabreado. A ver, ¿para dónde tiras? ¿De derecho o de izquierda? Vaya. ¡No somos ingleses! ¡No pertenecemos al rey! ¡Vamos! 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 Vale. ¡No son nuestros amos! ¡Es nuestra ciudad! ¡Que vean de quién es! ¡Es hora de luchar! ¡Vamos! Estéphane ¡Por favor! Para y escúchame! ¡Ey, salgado va a la casa! ¡Ey que es un avar! ¡Sus amigos lo pagarán! ¡Voilà, tru lento que ellos lleven sus afrontas! ¡Yl van cúter a mon curú! ¡Vale! No podemos estar mucho más tiempo de broncas. Se puede luchar contra la injusticia, pero así no. Vale. Los asesinatos de perfil bajo ya están. Esta forma es que hemos quedado tiene este hombre. Las armas a traer a la guardia. Te dejaré la cara como tu casaca. ¡Crepius! Estuve por ahí maldiciendo... Vale. Estuve por ahí maldiciendo... Vale. ¡Absurdo! ¡Alguien es el responsable! ¡Y tú vas a averiguar quién! ¡Si no puedes, te degollaré! ¡Y buscaré un perro más listo! ¿Qué hacemos? Provocarnos. Mantén el deber para abrir la rueda de las reclutas. ¡¿Quién diablos eres tú?! Hasta luego. ¿Por qué? No tienes derecho a robar a la gente. Lo mande el parlamento inglés o no. ¿El parlamento? Trabajo para William Johnson. ¿Johnson? Pon fin a su dolor limpiamente. ¡Por favor! Es un poco... de hostia parda. La gente parece escuchar lo que dices. Y las cosas que perdiste. La gente me escuchó solo porque dije la verdad lo bastante alto. Y esta vale mil veces más que mis efectos personales. que los ingleses se queden mis cosas. Has actuado muy bien. Al ayudarme dije que te invitaría a una cerveza. En vez de bebida, te ofrezco mi lealtad. Si te sirve. Tu ayuda es bienvenida y la agradezco. Ahora, debo encontrar a Sam Adams. Bueno, pues con esto hemos terminado la misión. El cocinero furioso. Ahora ya vamos a ir en busca de Sam Adams. Y continuar nuestras andanzas en busca de William Johnson por Boston. Y nada, como siempre, si os ha gustado darle a like, suscribiros al canal. Y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.